El PSOE, por su parte, caería hasta el tercer puesto con un 22%. He leído en El País, por cierto, que hay preocupación en la dirección del PSOE. Si lo has leído en El País, Facundo, todo apunta a que es verdad, porque a mí nada me hace dudar del país. No, hombre, no. Nada, no tengo yo ningún motivo para dudar del país. ¿Sabéis cómo hacen en El País? Los redactores escriben las piezas, se las pasan para que las olfatee a Landete, y él dice, fake news. RT, RT. Ingerencia rusa. Sputnik. Sputnik. A Landete, tío, menudo máquina. A Landete. Si tiene trazas de Rusia, ya te la tumba. Pero sí, sí. Pero decía que si está en El País es cierto y me sabe mal, porque yo imagino a esos gerifaltes del PSOE yendo a ver a Pedro a su despacho y entran y le dicen... Entran y le dicen, Pedro, vamos como al ojete, esto se está hundiendo. Estamos en la mierda. Y dice, Pedro... Y dice, Pedro, no os preocupéis, porque todo lo que baja, sube. Y le dicen, no, Pedro, eso es al revés. Y dice, Pedro, ah, ¿ah, sí? Vale. Voy un segundo fuera a poner una cosa afuera. Y se escucha esto. Efectos de sonido. De los Simpsons, además. Ah, qué... Por su parte, vamos, vamos rápido. Unidos Podemos descendería al cuarto puesto con un 19,6%. Por lo tanto, se han puesto rápidamente a hacer chiquillos para que vaya alguien que les... Es verdad, ¿eh? Que alguien les bote. El nuevo Opus Day. Hay que hacer bontantes. Hay que hacer bontantes. El nuevo Opus Day. Son... Sí, ahí a... Pero como una fábrica china, ¿eh? Joder. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Me ocurre al lugar todo. Sí, sí. Dentro de lo que cabe, han recuperado, ¿no? Han recuperado medio punto. Me parece que desde el CIS de enero han subido un poquito. Ten en cuenta que desde enero a esta parte no han rotulado ningún autobús. O sea que ellos... O sea, este es su sistema. Con que no hagan nada, eso va subiendo. Porque la gente dice, va, menuda mierda, el gobierno, voy a votar esto. Y cuando hacen algo, la gente dice, Dios. Vaya imbéciles. Dios. Tampoco me sirven. O sea, son como... Son como... Sonic. Ellos van acumulando monedas y cuando hacen algunas que volen... ¡Pum! Con el todo el voto. El CIS también nos da una idea de quiénes son los políticos mejor y peor valorados. Mientras Rivera consiguió ser el mejor valorado en enero, esta vez ha bajado hasta el tercer puesto. ¿Quién es el primero? No, no me lo digas. Lo tengo aquí. Tengo una propuesta de troleo. Si os llaman del CIS y preguntan por esto, decís que es Calvo Sotelo. Y le dicen, no, es una posibilidad porque está fallecido el hombre. Y dice, ah, no, Rosa 10. Y con eso vamos tirando a ver qué es lo que se le va a decir. A ver, a esperar su reacción. A ver, a ver qué pasa. A ver, Rosa, claro, ya... ¿Te imaginas que...? Nunca perdía, en su caso, diciendo, ¡buah, de puta madre! Lo voy a volver a intentar. Empujarle a nosotros colectivamente al abismo. Claro. El mejor valorado es Joan Baldubí, de Compromís. ¿Valdobí? ¿En serio? ¿Habéis votado a Baldubí? ¿A Baldubí? ¿A Baldubí? A ver, si es porque os hace gracia al nombre, los voy a entender. Porque, claro, Baldubí, doba, cada día yo te quiero más. No, no, ¿por qué aplaudir? ¿Por qué hay gente aplaudiendo esto? ¿Por qué hay gente que...? ¿Por qué hay tanto hooligan aquí? No os culpo. Yo también lo haría. No también lo haría. Me parece un poco precipitado. ¿Y el segundo quién es? El segundo es Alberto Garzón. Ah, para esto sí. A Garzón. A esto sí que le votáis, ¿no, hijo de puta? En el FIS sí, ¿no? Claro, como, os cae bien si le voto, pero para que sea luego presidente, no. Si le votáis por lo que sea, porque no me apetece a vosotros. Si es como un colega que tienes que es súper majo y lo veis, a ver si lo llamo un día para quedar, pero luego no lo llaman, ¿no? Es majísimo, la verdad es que es un majísimo el chaval, pero no lo voy a llamar, porque... Gracias. 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 Gracias.